Lente Regional, noticias y opinión. La Fiscalía General de la Nación oficializó y puso en marcha el Grupo GELMA, Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal. Puso a disposición más de 38 fiscales, más de 30 investigadores, más de 40 agentes de policía y un sinnúmero de agentes binomio, un perro y un policía. Es importante la creación de este grupo y nos compete como sociedad utilizar los canales de denuncia, las inspecciones de policía o las unidades de relación inmediata para que este grupo tenga con qué trabajar. Agradezco su atención y les deseo éxitos en sus labores diarias. ¡Tú eres único! ¡Toto también! Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207. ¡Gracias!